El gobierno de Nicaragua entregó equipamientos médicos y de informática a las unidades de salud del departamento de Chontales con el apoyo de Visión Mundial y la Unión Europea. En este pequeño acto sencillo, pero con un gran significado, yo estoy muy emocionada porque realmente la cantidad de equipos que están destinados a las unidades de salud, sin duda alguna, sin lugar a duda, con este esfuerzo de nuestro gobierno que nunca deja de pensar en el más pobre, en el más desposeído, está allí garantizando que la restitución del derecho a la salud se dé. Súper bendecidos, súper agradecidos con este buen gobierno que a través de nosotros está llevando la ayuda a las personas que realmente lo necesitan. Y seguiremos siendo bendecidos porque ellos van a seguir seguiendo equipándonos. Microscopio, computadoras, tensiómetros, oftalmoscopios y equipos complementarios de informática fue lo que se entregó a las 10 unidades de salud de atención primaria del departamento y al Hospital Asunción de Huigalpa. Esto, como decía, va a mejorar nuestro sistema de salud gracias a nuestro buen gobierno siempre de estar pendiente con mejorar nuestro modelo de salud familiar y comunitario. Recibimos un sinnúmero de equipos que viene a fortalecer la salud gratuita como un derecho de nuestra población, una salud de calidad, una salud con calidez, que solo se establece con un gobierno de reconciliación y unidad nacional que dirige nuestro comandante Daniel Ortega. Con estos equipos se logrará el fortalecimiento del modelo de salud familiar y comunitario en las unidades de salud. Multinoticias, Yudelis López.